En el momento de la fuerza Mira como hoy Llegaste a lograr Y tanto lo que dice Al felicidad Y cuál es la niña Que es la fruta Hermoso que a tendencia No volverá Cintiaños pues te va Formar a tus niñes Los años que vendrán Te hará una mujer No olvides cintiañera A tu primer amor Y ya le eras de siempre Pimiendo al Señor Quiero caminar Hoy linda mujer Conserva la muerte de su amor Y de ayer Y desde el camino De Cristo el salvado Las vidas son los pasajes Cuentas a tu creador Y de ayer Que te va Formar a tus niñes Los años que vendrán Te hará una mujer No olvides cintiañera A tu primer amor Y que adelante siempre Pimiendo al Señor No olvides cintiañera A tu primer amor La vida pronto pasa Revuelta al Señor Sobred Sobred Bye Yay Bye 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 Bye